Música Bueno, estamos aquí, parece que estamos en Ciudad Gótica, parece que nos olvidamos de estar aquí en Ecuador, Guayaquil, pero vamos a preguntarle a Barman. Cuénteme Barman, ¿cómo así está cobrando si usted es millonario? La situación está difícil. También hay crisis allá en Ciudad Gótica. También hay crisis en Ciudad Gótica. Ah no, casos de corrupción también. También. Ay, ay, ay. Y bueno, cuénteme, ¿qué tal le parece el evento? Bueno, el evento ha tenido gran cantidad de afluencia, está mejor, mucho mejor que el año pasado, a pesar de que el año pasado fue excelente también, está mucho mejor. Y bueno, hasta ahora ha cumplido nuestras expectativas. ¿Qué pasó con el Guasón? El Guasón se fue de vacaciones, no pudo venir. Ah, se fue de vacaciones. ¿En playa, en tanga? En Taca, la tanguita roja. Ahorita está de estar con otra chica, ¿verdad? Ponerle los cachos a Harley. Puede ser, exacto. Un saludo para la gente de Ciudad Joven. Bueno, un saludo muy cordial a toda la gente de Ciudad Joven. Un abrazo. Hola, Bane, ¿cómo te va? Lo único que te puedo decir es que yo nomás estoy aquí para destruir la ciudad de Guayaquil. Pero por acá está mi compañero Batman. De nada sirve, él ya lo derroté una vez, y varias veces. ¿Saben que yo soy el nuevo Robin? No le creo, no te quedas. Obvio, pues, uff. Yo hasta lo destrozo con un solo... Miren estos músculos, miren. Ahí está, ¿para qué veas? ¿Por dónde? Sí, yo soy el pleno Robin. Miren. Imposible, imposible que lo puedas hacer. Bueno, ¿cómo le está pasando aquí en el evento? Suave, más o menos. Ya mismo nos vamos de revuelto con Batman. ¿A cuántas personas ha matado? He perdido la cuenta, creo que más de un millón. Aquí tenemos el enfrentamiento en vivo. Vamos, Batman, cae la puñeta a este sujeto. Bueno, pues yo quiero sangre, yo quiero sangre. Hola chicos, estamos el día de hoy en Budokan 2017 junto a Manuel Patiño que nos va a estar contando acerca de su arte y el motivo que lo llevó a participar en Budokan. Así que Manuel, cuéntame, ¿qué es lo que te lleva a crear estas maravillas? Bueno, desde el principio siempre me ha gustado el arte. Yo siendo de familia artista, mi papá músico, mi tío es pintor, también escultor y de allí nació mi pasión por el arte. ¿Y qué es lo que te llevó a participar en el Budokan 2017? Hace aproximadamente unos seis meses yo armé un portafolio y lo inicié a conocer a unos amigos y este amigo tiene un contacto con el organizador de este evento y llegó a él y me invitó. ¿Cuánto tiempo te llevas en un trabajo? Bueno, el tiempo es variable, eso depende de la figura, el tamaño, escalas, proporciones. ¿Tu trabajo, el que más te ha costado, el que más te ha llevado tiempo? Ahora, bueno, acabo de terminar en un Batman, ya lo tengo con copias, resina, ya estoy por pintarlo, más o menos tardé unos tres meses en realizar esa figura. ¿Qué es lo que preparaste especialmente para el Budokan? Esa figura, el Batman, y estoy trabajando ahora en un Joker que lo estoy continuando. Que me vienen aquí a jugar la broma o me vienen a matar. ¿Cómo hacía que aquí están los payasos asesinos? Que me quieren matar. Ah, ¿me quieren matar? ¿Y por qué? ¿Que les caigo mal? Porque eres chitojo. Ah, porque soy chitojo. Bueno, cuéntenme, ¿cómo le están pasando aquí en el Budokan? Súper bien. ¿Qué? Súper bien. Ah, parece que estuviera con gris. A ver, déjeme trate. Súper bien. Me comí un guayaco. Se comió un guayaco. Uh, no, para, bro. Pues yo pensaba que usted no era así. Yo pensaba que era así, ¿no? Pues para, ¿cómo es que se va a comer un guayaco? Estaba rico, sabroso. No, pues, uh, no. Ya los payasos se me hicieron del otro equipo. Y usted también es del otro equipo. ¿Cómo? Somos de Quito. Somos de Quito. ¿Y cómo así vienen para acá? ¿Los invitaron? Huracán, lo máximo. Están pasando genial. Excelente. ¿Y qué dice la gente de ustedes? ¿Han tomado fotos con ustedes? A full de fotos. ¿La gente contenta? Ya, listo. Gracias. Y tenemos aquí al zombie que está comiendo cuy. ¿Cómo así? ¿Le gusta el cuy, verdad? Usted ha sido zombie cerrado. Eso es lo que pasa. No, gracias. Yo soy costello. Yo no como esas cosas. Arroz come en esta, deme. Y cuénteme, ¿de qué cementerio salió usted? El tipo está nervioso y no habla delante de las cámaras. Pobrecito, es un zombie, pero usted es un zombie arrecho, ¿verdad? Ayuda. Yo no como eso. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Gracias!